Olvídame por Dios Arranca de tu pecho mi cariño Que no ha sido más que llanto para ti Yo te pido que me beses, que me olvides Que me olvides para siempre y sin rencores Olvidas para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me darás Arranca de tu pecho mi cariño Que no ha sido más que llanto para ti Yo te pido que me beses, que me olvides Que me olvides para siempre y sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me darás